¿Cuánto voy con el mazo ya? ¡Epa! ¡Nueve, boludo! ¿Viste? ¿Te dije? Uh, cago No, lo hice rápido, boludo. Yo lo hice rápido Uh, acá, 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 mirá Creo que no lo arregle nunca esto, boludo. La verdad es la única razón por la que jugamos tanto, tío Uff, se agarramos O sea, hasta cuando desbloqueemos todo no va a tener una razón, pero joder ¿Qué? 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 ¿Hizo? ¿Qué?